¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más Hoy me encuentro rodando por la bella, bonita ciudad de México Como pueden ver es un día tranquilo, además está bonito el clima, solecito, despejado Parece que no va a llover Y bueno en este momento me dirijo hacia Mr. Moto Quiero mostrarles cascos económicos amigos para toda la banda que anda en esta onda del delivery Que me preguntan qué cascos pueden estar comprando Que ronda por ahí de los $1,300 pesos para que puedan usarlo de manera segura En el día a día en esta onda de la chamba en motocicleta Y aprovechando también voy a ir a buscar unos guantecitos Porque ya me han estado diciendo en los videos que por qué no uso guantes Se me perdieron tres pares de guantes en una semana, no puedo creerlo amigos Pero bueno ya junté también mis pesitos y es justamente hacia donde vamos A Mr. Moto para buscar guantes y cascos Y llegamos a Mr. Moto Y bueno carnales ya estamos acá en la tienda de Mr. Moto Y como pueden ver tenemos una gran variedad de cascos De este lado tenemos chamarras, de este lado acá los LS2 Más casquitos de este lado por acá Toda la variedad de cascos Creo que esta fue una muy buena opción para venir y buscar estos cascos que les decía Toda la fiesta acá, los escapes y todas las cosas Refacciones, está muy chida esta tienda amigos Por eso se las quería mostrar Pero los cascos que les quería hablar eran los R7 Y justamente los tenemos de este lado Ok, lo que me gusta de estos cascos de R7 Es que son cascos con una calota ABS Les voy a mostrar más a detalle cuáles son las características Entonces tenemos este R7 Este es un casco modular Esto significa que es abatible, que se abre Y tiene la certificación de OT Le hacen algunas pruebas de impacto, de resistencia Están seguros de que es un casco que te va a respaldar en caso de algún accidente Eso es importante amigos, no vayan a estar usando cascos sin certificación Aunque estén muy baratitos Al final pueden ser hasta peligrosos esos cascos De este lado tenemos unas ventilas También de este lado tenemos el acceso del aire Eso también ayuda a que la mica no se vaya a empañar En la parte de arriba también tenemos ventilas Y en la parte trasera tenemos la salida del aire caliente Eso es importante amigos Porque hay algunos otros cascos, digamos económicos Que hacen como que tienen las entradas de aire y todo eso Pero pues en realidad solo es la pura finta Entonces ni le entra aire, ni saca el aire caliente Ni nada La mica es resistente No se esquirla Eso es importante amigos Porque también en caso de un impacto Imagínense que esta cosa es de rompa así en pedacitos Y eso pasa mucho con los cascos económicos Entonces es un dato que deben tener muy, muy en cuenta Vamos a las correas Es milimétrica Esto es muy práctico para cuando estás en la ciudad Simplemente la es así y listo Ya tienes el casco puesto Vamos a ver los interiores amigos Como pueden ver es un acolchado que se siente de buena calidad Eso me gusta Se siente muy bien los interiores Tiene aquí esta mallita Tiene aquí el acolchadito Y en la parte de adentro también Incluso trae un forrito Listo En la parte de atrás también tenemos un vinil Que simula la fibra de carbón Eso también le da un buen detalle Para que el casco se vea todavía más bonito Otra cosa que hay que mencionar sobre estos cascos R7 Es que hay una gran variedad de diseños Por lo menos debe haber unos 30 Más de 30 diseños R7 está incorporando en nuestra nueva línea Son cascos muy útiles a la hora de estar chambeando Otro detalle importante Son las gafas Entonces ya no necesitas cargar micas La oscura y la transparente Ya con esto Si te da el sol así ¡Bum! Gafas y listo Con eso lo resuelves Que se hace de noche Que ya te agarró la lluvia ¡Bum! Listo Ya traes la mica transparente Es la versatilidad de estos cascos Por eso es que me gusta Y ya con la certificación Pues este es un casco que les va a funcionar Bastante bien para estar chambeando O si tienen algún trabajo De estar en la motocicleta Y en todo el día Este casco les va a funcionar Además no es muy pesado 1500 gramos Entonces chequen los diseños Son colores muy vibrantes Y esto también ayuda para seguridad pasiva Aunque también si les laten los colores oscuritos Están estos de acá también Este también es una calavera como con fuego Hay unos champiñones De este lado tenemos más diseños Este es como de un lagarto Estos son como más como Onda militar o algo así Entonces hay bastante variedad Eso me gusta también Porque ahorita creo que es de las líneas Que más diseños se están metiendo Además R7 es una marca Que se está preocupando mucho por el precio Y lo está manteniendo ahorita Con todos los temas de la importación Y con esto del Covich y todo eso Se han aumentado los precios de la importación Pero R7 sigue manteniendo un precio bajo Para que toda la banda Que anda en este tema de Delibre y del trabajo Puede armarse de un casco Chido, certificado Y que les va a servir A un bajo costo Entonces vamos a ver Un poquito más la tienda Vean nada más de este lado Tenemos otro cebojito Aquí hay más variedad Estos ya son cascos De gama media De gama alta De lo que venía a buscar También era de los guantes Amigos Se ven bastante bien Aquí tenemos estos Están en 2000 varitos Dice Ducati Tenemos fibra de carbono Son de pielecitas Se ven bastante bien Estos igual Ducati Rojitos Borritas Guantecitos De los de Revit De este lado tenemos más Ducatis Vamos a dar el rol A ver si encontramos otra cosita Acá arriba también Los mochilitos para los tanques Andaban buscando balatas Carneles De este lado también lo van a encontrar Ahorita chamarrita No lo necesito Pero si ustedes andan buscando De este lado Los van a encontrar Hay buena variedad Además acá hay más guantecitos Estos son para el frío Pero ahorita caerían bien Para navidad y todo eso Por dentro están A ver si lo alcanzan Te calienta la manita Entonces te hace un parote Ya cuando andan Aquí con el frío Y esto es para niños A ver estos también son para Son para el frío A ver métele la manita Ahí está Si está calentito Y pues bueno carneles Espero que les haya gustado Esta opción de Mr.Moto Está muy muy completa la tienda Muchísimos cascos Balatas, refacciones Todo lo que vayan a necesitar Aquí lo van a encontrar segurito Y pues bueno Ya también ahí les dejo Esta recomendación De los cascos R7 Para toda la banda Que anda en el delivery Que andas acá chambeando Dándole duro Que tengas un casco certificado Un casco que te va A mantener seguro Y gastando poquito Eso está Eso está bastante chido Entonces vamos a seguir La búsqueda amigos Voy a seguir buscando guantes Y les voy a mostrar Más más tiendas Y pues bueno amigos Déjenme ahí en los comentarios Que les pareció Esta opción de cascos R7 Que otro tipo de equipo De protección Les gustaría que les mostrara Próximamente les voy a mostrar Definitivamente lo de los guantes Pero si ustedes quieren ver otra cosa Déjenmelo allí en los comentarios Si se les gustó este video No olviden dejar su like Los invito a que se suscriban al canal Y que sigan las cuentas de Facebook De Instagram Y también de TikTok Por mi parte es todo amigos Espero verlos en el camino Y recuerden siempre rodar seguros Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.